Previo del capítulo número 80 de Dragon Ball Super ¿Están preparados para esto? ¡Comenzamos! ¡Adelante muchachos! Ok, cojitan Empiezan con bate cuerpo fuerte ¿Pero qué está pasando? ¡Oh my God! ¿Qué es eso? ¿Los ojos se cojan? ¡Dios! Super Saiyan, pero ¿Quién da con sus ojos? ¡Dios! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué le pasó a Gohan? Dios, no sé si ustedes sepan Pero no me spoilen, por favor Yo me quiero quedar con nada más este avance No me gusta mucho ver los spoilers Porque siento que le quitan Un poco de dramatismo cuando lo veo Prefiero que mejor nada más digan ustedes ¿Qué es lo que piensan que es? Para los que no hayan visto La reseña de los siguientes episodios Muchachari, pero la última vez Tú sí espoileaste algún adelanto, ¿no? ¡Sí! Pero ese fue especial Oigan, pero No inventen esto de Gohan Sí me sorprendió De sus ojos morados ¿Qué onda? Seguramente es una técnica del enemigo De este lobo desquiciado número 2 Realmente despertará su poder Sabemos que Gohan si se enfada Pues ya valió el oponente, ¿verdad? Pero no estoy segura si este ambiente Sea el propicio para que Gohan Despierta ese poder Nadie está en peligro O sea, este combate es como de prueba Y pues no Yo no creo que despierte como que Ese poder cuando se enfurece demasiado Como cuando pasó con Cell El adelanto dice que Se despierta el espíritu de lucha de Gohan ¿Creen que gane? O sea, ¿realmente creen que gane? Yo no creo No sé Se veía súper Badass Ahora con esas cosas en los ojos Y súper Saiyajin Y aún así yendo al Allá al ruido Pero deben de dar una derrota En este En este combate, ¿no? O sea, porque pues no todo el tiempo Se lo va a llevar el equipo de De Goku Tiene que haber alguna derrota Y Goku no puede perder Pues creo que Gohan va a ser el que Lo bueno es que tenemos salud Pero obviamente esto da mucho Muchas cosas en que pensar Porque es bueno si ganara Pero creo que sería mucho mejor Si perdiera Porque si, él se daría cuenta Que pues ya Como que medio está En muy mal forma como Geraro Y tiene que ponerse a entrenar O sea, Gohan no te puedes quedar atrás Papacito Seguramente esto lo puede motivar Entonces así Sucede lo que vimos En el opening Que es como que su Gohan místico ¿No? O sea, esa fuerza interior Brutal Ah Sí, se viene bueno Y bueno chicos Eso es todo con este previo Cuéntame ustedes en los comentarios ¿Qué piensan que es esa cosa En los ojos que tiene Gohan? ¿Qué con los ojos? Obviamente es una técnica del oponente Pero, pero ¿qué pasará? ¿Ustedes qué piensan? ¿Piensan que Gohan despertará su poder oculto? ¿O perderá? Cuénteme todo acá abajito ¿Vale? Por mi pareció todo Gracias por haber visto este video Recuerda darle like Y suscribirte Porque esto se va a descontrolar Les mando un besote Yo soy Yarisan Y nos vemos Para la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!